Hola Miffy, hola Xpeke, un placer estar aquí con vosotros. Bueno, como ya sabéis, hicimos algunas preguntas de la comunidad para vosotros. Hemos cogido las 10, 11 más, las más decentes que nos han dado. Y bueno, voy a empezar con la primera, seguramente la más obvia. Bueno, ahora estáis en la LCS ya, habéis entrado con Origen. ¿Cuál es el objetivo de Origen en el primer split? ¿Hasta dónde queréis llegar ahora en el inicio? Está el sueño, es decir, llegar a los mundiales y ganarlo, está claro. Pero creo que un objetivo real sería ser un equipo decente en la LCS. Claro, llegar a un top 3, top 5 sería la hostia, pero con ser un buen equipo, que no tengamos, que no haya ningún equipo que digamos no podemos ganarles porque nos superan. Que no pase eso, que a todos los equipos podamos ganarles y nos veamos mejorando en nivel, yo estaría contento. ¿Os veis ahora mismo, por lo que veis en la LCS o lo que observáis, realísticamente, como se dice, o sea, ¿cómo creéis que es hacerlo? O sea, ¿habéis jugado con los equipos o cómo os veis realmente? ¿Expectativas de alguno que os dé miedo especialmente? O ya veremos, no, da igual, porque de aquí a un mes puede cambiar el juego completamente. Además, se ve diferente en el stream, porque cuando los veis jugando es muy fácil ver lo que hacen bien y lo que hacen mal y decirle, o sea, a estos le ganaríamos, o sea, a estos no, entonces es muy diferente. Ahora mismo podríamos dar una opinión, pero que no sería muy realista. Me gusta. Bueno, hablando un poquito del tema de haber empezado en la LCS con origen, he estado para ti, Peque. Tú has estado en Fanatic, estabas en un equipo establecido, lo tenías todo hecho, por así decirlo. ¿Cómo es o cómo se vive el hecho de decir voy a dejarlo todo y voy a empezar de abajo del todo, de cero? La verdad es que el estar en la Challenger era menos estresante, la verdad. Era más relajado, porque aunque tenías, era más nervioso, porque sabía que si no ganábamos era caput, pero a la vez era mucho más relajado, porque no teníamos esa presión de decir cada semana partidas, de ir a los playoffs y de todo eso. Era un poquito más relax y yo creo que nos ha ayudado un poco a conocernos como equipo y a que los problemas que han ido surgiendo hayan sido grandes problemas, que los hemos podido resolver más fácilmente. ¿Esperabas nada más que el equipo llegara a LCS en el primer intento? Sí, eso la verdad es que sí. LCS lo esperaba y lo creía, sobre todo con los jugadores que teníamos. Era o eso, o forfe. O el equipo, caput. Solo era el 20. Más o menos era eso. Vale, esta ya te la han preguntado varias veces, pero bueno, ¿cuál es el nombre de origen? ¿Cómo se te ocurrió o cómo lo pensaste? Bueno, al principio, estoy pensando nombres mucho, mucho, mucho tiempo. Perdona, la segunda parte es, ¿hubo algún otro nombre que estuviera a punto de ser ese y al final no fuera así? Sí, al principio, bueno, tenía un montón de nombres trolls de estos que me imaginaba cuál era. Había uno que era, joder, algo de, era bench, bench, como de en el banquillo, pero era en plan coña, porque no se me ocurría nada. Y yo empecé a decir, ese suena bien, pero había ya un equipo que se llamó así hace tiempo, que era de gente que echaron de sus equipos, entonces no servía. Y luego pensando en lo de origen, origen me gustó desde el principio, el problema es que alguna gente con la que lo compartí decía que era muy hater porque era un hombre español, y no le molaba. Y dije, no, un hombre español no puede ser. Entonces pensé en poner origen con y, así en plan, bueno, pues a locura, se inventa origen con y. Pero al final decimos ir por origen y está bien, la gente que lo produce en España origen y fuera origen y ya estoy compasinada. Para todo lo de los públicos. Está bien, está bien. Habéis llegado a la LCS, erais un equipo de Challenger hasta ahora, de dentro de los Challenger, de los más preparados, con más infraestructura seguramente también. Pero ahora llegáis a la LCS, se os plantean retos más grandes. ¿Implica eso que origen vaya a ir también más staff a la hora de coax, analistas? ¿Se va a aumentar el roster de origen en ese aspecto? Seguramente sí, irá aumentando poco a poco. Claro, ya necesitamos tener un coach con nosotros, que viva con nosotros y que ve con nosotros al estudio. Entonces, iremos probando, ya estamos probando alguno y, claro, tenemos que coger uno seguro. Analista ya tenemos uno que lo haremos fijo ahora para la LCS que traje con el entrenador. Inclusiva. No, lo hemos dicho algunas veces, lo que pasa es que nunca se ha anunciado, pero lo hemos dicho algunas veces. Vale, vale, vale. O sea que sí que vamos a ver más sangre nueva. ¿Sangre nueva o...? ¿Sangre nueva? No se sabe, no se sabe, no se sabe. Vamos a coger a uno que baile bien para que haga su show ahí, después de hacer los picks and dice. Sí. Uno que haga el show, que haga el tonto esto. Que es lo importante, al fin y al cabo. Sí, sí, para eso está. Esta ya la he preguntado antes, pero bueno, realmente era si hay algún equipo, no que temáis, sino que respetéis más del LCS, realmente. ¿Cuál es el equipo que lo veis y decís que bien juegan o que bien lo hacen realmente como equipo que respete? Tú me hiciste caso a lo menos, venga. Bueno, esta vará para ti, Speke. En este split vas a estar en el LCS, vas a jugar contra Fnatic. ¿Va a suponer algo diferente para ti o lo vas a tomar como un partido más? Ahí. Hombre, creo que me pondría algo nervioso, sobre todo al empezar la partida. Será un poco diferente, pero no creo que me importa mucho, porque al fin y al cabo es un partido del LCS y creo que no me... No tendré mucha presión, pero sí que es verdad que lo pensaré un poco, lo que dirá la gente si juego mal o si cede o algo así. Seguro que me... Al igual que si lo hago bien dirán de todo también, pero ahí está. Puede ser muy bueno o muy malo. No he terminado medio en esto. No, aquí va a ser muy bueno o muy malo, ya verás. Ya te lo digo, exclusiva. O me van a meter de todo o me van a lavar. Lo tiene claro. Bueno, esta palabra para MISI. Has estado un tiempo con un pano forzado de competitivo. Has empezado también... Bueno, estuviste en el Mundial. Has empezado también de cero con Peke, junto a Peke. ¿Qué diferencia hay entre el... Como jugador... ¿Has cambiado el MISI de antes y el MISI de ahora? ¿Cómo ves la competición y todo el mundillo? Porque supongo que también para ti ha sido una evolución muy grande todo esto. Hombre, he madurado en algunos sentidos. Como jugador he madurado. Ahora, antes solo jugaba para jugar bien en línea y esas cosas. Y ahora ya cojo... O sea, miro más la estrategia del juego. Como persona en el mundo de los MISports, ahora le presto más atención a los fans, a lo que digo, a lo que no digo. Y, bueno, en general a lo que es ser una figura pública. Y en cuanto a Solocube, pues ya no flameo. Claro, claro y rápido, vamos. Bueno, esta pregunta va para los dos. Si pudierais volver atrás en el pasado, una decisión, algo que hubierais cambiado, que digas, no hubiera hecho esto, o me arrepiento de haber hecho esto, ¿cuál es el momento que vuelves atrás y realmente dices, ojalá pudiera haberlo cambiado? A mí me hubiera gustado hacer los tres marciales de pequeño. Porque estaría súper guay ahora mismo, hacer cosas así. No, pero no sé, no cambiaría nada, aparte de haber hecho más cosas a lo mejor. Porque, no sé, me ha llevado todo a este punto y entonces estoy muy feliz con lo que he contado las decisiones. Las buenas y las malas habrán afectado a su manera. Haber prestado más atención a lo que es ser una figura pública. Pero decisiones de dejar Lemon Dogs, todo eso, no me arrepiento de nada. Lo hice con esa... Eso es lo que me pregunté cuando lo hice. Me voy a arrepentir en un futuro. Y da igual, pase lo que pase, no. ¿Tú de pequeño en algún deporte quisieras hacer esto y hacer karate? Estaría súper guay, ahora tú imagínate... Ya sea técnico de pequeño, pero me puedes partir la cara. No, estaría súper guay, ¿no? Te hago un backdoor y luego encima te meto en la calle, ¿sabes? Yo soy más de fútbol. Y a mí me hubiese gustado jugar al fútbol. Si no estuvieras en el LCS estarías ahora ahí... No, no, eso es muy malo. En el Tenerife, qué va. Las piernas nada más que para caminar, ¿eh? Bueno. Bueno, esta va para Peque. ¿Cuál es tu opinión de Pepinero? La verdad es que Pepinero no lo conocía nada hasta que escuché The Giants. No sabía quién era, ni sabía que era español ni nada. Porque lo vi apenas y eso lo vio antes. Pero cuando empecé a jugar lo vi que es bastante bueno y tiene... No sé, su manera de jugar es un poco diferente a los demás. Es muy bueno, hace cosas que no te esperas que haga, pero las hace bien. No es en plan, hace el tonto y te mata porque no te lo esperas, sino que las planea y te sale muy bien. Entonces es... No sé, es de los que más me cuesta jugar, en verdad, de medio de los que hemos practicado. Él y está por ahí en el top de 1.000 laners, creo. Y dice, a su vez, ¿qué opinas de RIDL? Es bueno. No me he pegado palabras. Es buenillo. No es malo, no es malo. Muy bien. Vamos allá. Esta también es para ti, Bifi. Bueno, mucha gente dice que suport es quizá el rol más aburrido o que no le gusta. Bueno, la típica de yo no voy suport, etc. Tú siempre has sido suport y es ser así. ¿Eres suport porque te gusta el rol o porque te has visto obligado de no hay nadie que lo haga mejor que yo me meta a suport? A ver, yo empecé el LoL con el objetivo de ser pro, ¿no? De hacerme pro. Y el grupillo de chicos con el que yo jugaba, bueno, cuando me introdujeron al LoL, les pregunté, bueno, voy a ser pro, ¿qué rol es el más fácil para ser pro? Y me dijeron suport. Y nada. Te cogiste al Nunu con la W y... Sí, antes era más fácil, ¿eh? Cuando estaba la Tariq, Zona, Soraka, Nunu. Ahí era fácil, ahora ya es más complicado, diría yo. Y ahora, ¿hay algún rol que lo veas en competitivo y digas, joder, ojalá me hubiera hecho medio a un lado? Y dices, no, no, yo suport hasta la muerte aquí. No, en competitivo suport es muy divertido. En solo queue es aburrido. Pero el rol que sí que para mí es el peor es Top. Top es el rol más aburrido que hay. No, no te... ¿Tú piensas igual? A medias, a medias. De verdad que sí, que Top es... Eres como suport en muchas partidas. O sea, en las Rankshoffs eres como un suport haciendo roaming, más o menos. ¿No te gustan los traes de media hora que se quitan 50 de vida y tal, no? Claro, y si vas a Top, ahora sobre todo hay que volver los tanques. Es en plan, puseas la línea, farmeas, te baja, pues te vas y vuelves a línea. Y así los dos, pierdes tres bichos, le haces perder tres bichos y vuelves todo el rato. Como Top laner estoy de acuerdo. Completamente objetiva. Bueno, última pregunta que os voy a hacer ya. Habéis llegado a la LCS, que es el objetivo de mucha gente de tocar... Mucha gente iría, ya está, ¿no? Origen ha llegado a la LCS. Ahora, aparte del mundial, ¿qué os motiva a seguir realmente? Porque dices, ya estoy en la LCS, ¿para qué sigo jugando? ¿Qué es lo que os levanta cada día de decir, voy a jugar tantas horas? Carfangers, ¿no? Carfangers. Misi lo tiene claro ya, por lo menos. Yo te he visto la sonrisilla. Antes ya lo tenía claro. A ver la que me suelta. Bueno, pues eso es lo que le motiva, ¿eh? Tú calla, abrimón. Que las fotitos en calzoncillitos y tal. ¿Eso qué es? No, eso es para mí mismo, para observarlas luego en el futuro. Sí, ahora mismo no lo sé porque tendría que verlo cuando estemos en la LCS. Siempre fue, mi motivación siempre fue el tener la oportunidad de ir a los torneos y viajar. Incluso cuando empecé a jugar nunca tenía el objetivo de ganar el torneo. Iba siempre, con clasificarme soy feliz. Y luego una vez ya estaba ahí a lo mejor decía, coño, molaría pasar de grupos. No te ha ido mal. Claro, pero siempre así molaría pasar de grupos. Y si no pasaba, pues bueno, digo, bueno, que cumplió mi objetivo, que era clasificarme y hacer el incontento. Entonces sería más o menos lo mismo, el mantenerme en la LCS, tener la oportunidad de viajar y de conocer el mundo y conocer gente es lo que es más o menos. Y las fangels. Eso es, va, es gente. Qué importantísimo. O sea, también son gente, ¿eh? No se excluye. Y la puta, eh, que mala persona. No, no, eh, yo los respeto, o sea. Cuidado. Pues muchísimas gracias, chicos, de verdad. Muchas risas y, nada, mucha suerte en LCS en este split. Y espero veros pronto por aquí otra vez. Gracias.